Nos encontramos en la unidad educativa César Augusto Quimis, así conocido este establecimiento nuevo, que fue ya inaugurado por parte del Gobierno Nacional y entiendo que en los próximos días se hará la entrega a las autoridades de la institución. Nos encontramos con la directora, la licenciada Lorena González, acerca de lo que es el periodo de matrículas. ¿Qué nos puede señalar? ¿Ya iniciaron? Sí, ya hoy. Hoy estamos recetando las carpetas de los estudiantes nuevos que van a venir aquí a la institución César Augusto Quimis y esperando que este año lectivo tenga la acogida de vida de todos los padres de familia, sobre todo que vamos a ingresar a una institución sumamente bonita, agradable, donde hay espacios recreativos para los estudiantes y los padres de familia se encuentran muy complacidos de recibir esta hermosa institución. El periodo de matrícula, tengo entendido que tienen un cronograma ustedes, ¿no? Sí, hay un cronograma que comienza del día de hoy hasta el día de viernes, ya que la fecha de ingreso de los estudiantes es el 24 de abril. Primero comenzamos con bachillerato, luego octavo, noveno y décimo, el 25 de abril, el 26, quinto, sexto y séptimo, el 27, segundo, tercero y cuarto, el 28 es primero, 29 de mayo es inicial. Bueno, en sentido que el periodo invernal ha afectado a algunos sectores de la provincia, del país, no va a haber variación en cuanto a esto al inicio de las clases a nivel nacional. Por el momento no tenemos conocimiento de que se vayan a suspender las clases, estamos con el mismo cronograma previsto para este año lectivo, esperando, bueno, que no haya ningún percance, más que todo. Entonces, nos ha cambiado. ¿Todos los niveles van a funcionar? Sí, todos los niveles van a funcionar. En la mañana van a funcionar dos iniciales, primero y segundo, octavo, noveno y décimo, de segundo, tercero y cuarto hasta séptimo grado y igual en la tarde, dos iniciales, cuarto, quinto, sexto y séptimo, otro octavo, primero, segundo y tercero de bachillerato. ¿A cuánto asiente actualmente la población estudiantil, licenciada? Casi, aproximadamente, ya contamos con unos 550 estudiantes. Perfecto, bastante. Y todavía están esperando que los padres de familia que haya un cupo. La verdad es que tenemos una gran acogida de estudiantes. Licenciada, como recomendación a los padres de familia, aprovechando esta entrevista, ¿qué le decimos a pocos días de que se inicia prácticamente el periodo educativo? Sí, sobre todo que ellos vean que la institución educativa ha cambiado muchísimo, que sobre todo le inculquen a los estudiantes, a sus niños que cuiden y protejan la institución educativa, ya que con mucho esfuerzo y sobre todo gestiones realizadas por los señores del distrito, de igual manera los padres de familia, docentes, han hecho posible este gran sueño. Entonces, lo principal es cuidar, cuidar la institución educativa, ya que los únicos beneficiados van a ser los estudiantes que están dentro de ella. Muchas gracias. Licenciada Lorena González, ya es la directora de este centro educativo que en el nuevo periodo tendrá el nombre de César Augusto Quimis, en honor a un destacado personaje del distrito. Con esto, compañeros, retornamos ustedes. Don Guillermo Santillera siga informando lo que ocurre acá en el Cantón Puerto López. Con imágenes de Silvio Mero, les informó Tony Quijije.